Hola, bienvenidos a Hong Kongo. Hoy os enseñamos cómo decir las partes de la cara en alemán. Bueno, los ojos, augen, orejas, oren, la nariz, la nase, boca, mund, los dientes, zéne, frente, stirn, sejas, augen, oren. Y como se puede ver, esto es una palabra muy larga y es realmente, son dos palabras, oren, como aquí, y bravo, sí, son encima de los ojos, mejillas, vangen, y pestañas, vimpan. Vale, hasta aquí los vídeos de alemán, espero que sean útiles para vosotros y nos vemos otro día. Adiós. Gracias.